Buenas tardes, bueno espero que estés disfrutando este día estoy aquí conectándome para poder mirar en profundidad el tema de las relaciones tóxicas, las nuevas relaciones tóxicas y el crecimiento espiritual de los trabajadores de la conciencia, de las semillas estelares de los que estamos trabajando para la luz en estos tiempos y bueno, cómo viene cambiando esta experiencia de las nuevas relaciones tóxicas así que agradecí a mi grupo de alumnos que me dijeron tenés que hacer un video sobre esto, tenés que hacer y bueno, la verdad es que me estoy conectando de sorpresa en mi canal de Youtube, también licenciada Marta Flores y acá, para dejarles un pequeño resumen de lo que está aconteciendo ahora con esta nueva posibilidad o las nuevas maneras en que se están manifestando las relaciones tóxicas en principio contarles que cada vez que estamos hablando de una relación tóxica hay daño, hay dolor y que se toca si bien las relaciones en general tienen el objetivo de vincularnos al amor lo que sí hay que volver es al origen de para qué te vinculás o empezás una relación tóxica, una relación romántica y el origen básicamente es el amor de pareja por lo tanto, lo que se activa es toda la memoria de entrega toda la memoria de confianza, toda la memoria de tu propia historia de amor y cómo a través de una persona en la que empezás una relación de confianza una relación de proceso espiritual comenzás a compartir toda tu historia, ¿no? de experiencia en relaciones de pareja, en tus historias de amores anteriores y se convierte como en contenido en la relación, el contenido, la información desde donde se crece o se gesta lo que es una relación lo que sucede en las relaciones tóxicas es que toda esta información al principio es maravillosa, hay mucha intimidad, mucha entrega muy buena conexión y repentinamente cambia la frecuencia el cambio de frecuencia lo que genera es un prototipo de indiferencia o puede ser como que simplemente te dejen de hablar o haya como una sequedad o algo genera un conflicto por lo cual se cambia esa vibración y genera un gran dolor porque hablando de trabajadores de luz o personas que ya tienen crecimiento espiritual y que tienen información se enfrentan a una especie como de abandono emocional entonces, el tema en esta época o en esta época donde nos estamos enfrentando a energías tan fuertes, tan poderosas como son en estos tiempos esperen un poquito que voy a desconectar acá el wifi para que no tenga problemas porque me están diciendo que estoy con problemas ahí está, ahora sí bien, en estos tiempos donde la energía espiritual está está siendo tan fuerte o sea, estamos viviendo cambios de frecuencia impresionantes y hay mucha disposición vibracional o sea, la frecuencia energética está muy disponible y genera altísimos niveles de conectividad pero también genera altísimos niveles de desconexión o de problemas emocionales entre las personas entonces, estamos hablando de que así como se abren los portales de luz y de mucha frecuencia de amor también se están abriendo los portales o los espacios de mucha desconexión de mucho desamor de mucho conflicto de mucho caos y todo sucede muy rápido o sea que uno de los cambios en las relaciones tóxicas en estos tiempos es la velocidad se resuelven muy rápidamente comienza todo esto escoba nueva, barre bien y comienza todo como muy rápido sea todo muy rápido y al mismo tiempo te puede pasar que repentinamente la desconexión sea repentina y súbita y también de forma rápida o sea, no existe como a tanta intimidad y a tanta conexión y a tanta sensación como de que está todo más que bien de repente ¡boom! se produce como un alto quiebre un alto en el camino ¿no? que es realmente fuerte y repentino y genera mucha sensación de baja autoestima ¿no? o en la propia persona espiritual que viene trabajando un montón consigo misma se siente como muy tocada a nivel de motivación y a veces es la puerta para bajón total entonces lo que está sucediendo en estos tiempos es que muchos trabajadores de la luz o semillas estelares están siendo atacadas a través de relaciones tóxicas o sea, arrancan a vincularse mismo por su sabiduría o por lo que saben o por su experiencia se vinculan así, digamos entregadamente a ciertas personas que por la frecuencia aparecen como muy rápido en la vida y que sí que tiene que pasar y aparecen esas sincronicidades y un montón de cosas que son muy positivas y repentinamente aparecen estos cortes o lo que es peor aparece primero el porte de indiferencia desconexión el ghosting ¿no? o sea, te clavo listo desaparezco y después aparece como la el asesinato psicológico a nivel simbólico que en este caso ahora nos estamos enfrentando a algo un poquito más fuerte que son los asesinatos espirituales entonces nos estamos metiendo como en otro en otro campo ¿no? o sea los asesinatos espirituales o las matanzas o las anulaciones psicológicas o psíquicas desde el lado espiritual pasan por una descalificación de toda tu conexión de todo lo que vos habías aprendido o lo que habías contado acerca de tus maestros de las personas con quienes habías estado compartido compartiendo tiempo de tus grupos espirituales de la sabiduría repentinamente toda esa gente todo ese grupo es inválido o sea, sea invalida entonces lo que sería el quien está haciendo ¿no? esta acción depredadora quien depreda depreda tu grupo espiritual o depreda tu grupo desde donde vos venís creciendo o te has venido apoyando los cimientos espirituales desde donde te estás parando por lo tanto también es una puerta de entrada a que tengas que buscar más información a que te tengas que mover a nuevas energías o a nuevas personas porque a veces incluso lo que lo que producen es como una especie de fagotización de estos espacios generando lo que se llama denigración moral o generando ruido sobre quién sos vos sobre cómo te moves en el mundo sobre cómo cómo es tu presencia incluso se se trabaja sobre la reputación esto ya lo sabemos que todas las relaciones tóxicas y si querés buscar mi canal de youtube que tengo todo un todo un un capítulo donde te explico en detalle lo que es un perverso narcisista un psicópata integrado cómo trabajan sobre las personas empáticas o con alto nivel de empatía o los pasos los altos niveles de sensibilidad y cómo se vinculan desde ahí y desde ahí comienzan a tejer comienzan a tejer un desarmar lo que es toda tu identidad espiritual entonces por eso estoy hablando en este tiempo directamente a las personas que están trabajando en la luz o que están teniendo como intervenciones de luz o que están sosteniéndose en ese campo donde en este tiempo la red o el grupo espiritual es fundamental como para sostenerte inclusive ante un ataque psíquico o un ataque espiritual con una persona depredadora entonces es muy importante que primero puedas como crear dentro de lo que es tu grupo ese grupo de confianza sobre quién sos vos que también exista como una fidelización o una lealtad sobre tu lugar en los grupos que obviamente que se va a atacar es algo que te quiero contar cómo funcionan dentro de los ambientes espirituales inclusive el objetivo del depredador es entrar y como deshacer esa orbe de sostén en la que estabas vos si algo de esto te está pasando te está resonando o te pasó está bueno que sepas que de esto se sale que es lo que siempre les digo las relaciones tóxicas tienen la función de que vos cambies el contenido espiritual de donde te estabas moviendo o sea que es un cambio drástico un cambio energético a otra modalidad de vida a otra forma de vida implica como que quizás tengas que renovar el grupo espiritual en que estás moviendo o el círculo o que inclusive tenés que hacer cambios en lo que estabas estudiando el punto clave es que tenés que conectar con las enseñanzas con las nuevas enseñanzas voy saludando a los que se van sumando gracias Maxi Rocío Fork Decoration a Chihani los voy leyendo bien hola Fran Clary hola Fer bueno los voy saludando gracias de corazón por estar acá entonces bien como les estaba diciendo ahora estamos encontrándonos con una nueva modalidad o una nueva manera que es el asesinar espiritualmente todo tu campo de creencias asesinar tu marco espiritual asesinar o dilapidar depredar destruir las personas que son referentes en tu camino ahí está Cari quien me pidió este vivo hola hola bueno entonces cuando vos te enfrentás a una situación de este tipo donde se produce un dolor tan grande que es que vos perdés los cimientos espirituales o energéticos de donde te moves el próximo paso es darte cuenta que la persona no solamente ingresó a tu camino para depredarte a ti también ingresó como para arruinar los cimientos espirituales de donde te estabas moviendo y arruinar digamos todo lo que venías aprendiendo si es un curso de mindfulness bueno tu maestra no vale nada todo lo que te enseñó no sirve de nada todo lo que aprendiste ahí no sirve tu gente es un desastre tus compañeros son una porquería o sea hay una gran gran desmotivación o desvalorización sobre todo lo que vos venís haciendo entonces el primer punto que vas a recibir es un gran shock porque vas a dudar si tienes razón o no te van a hacer dudar todo el tiempo de si es verdad si no es verdad si la gente es tan mala como el otro dice si todo el mundo es tan complicado como el otro lo plantea vas a estar en esa duda no sé si no si no hasta que efectivamente te das cuenta que el objetivo es tratar de ingresar como para ridiculizarte a ti como para que quien está tomando las malas decisiones o quien hace las cosas de hecho busca como como el depredador ingresar y tomar a todo el grupo de rehén entre comillas a nivel energético para que empiecen a ver como que sos una persona sospechosa o poco confiable o que no sos alguien como muy viable entonces a veces toda esa información que diste a veces no casi siempre toda la información que diste al principio contando tus intimidades las cosas más profundas de tu ser todo lo que te trae al mundo tu camino todo eso se usaba en tu contra también las personas que para vos significaban sospechosos o que te hicieron daño en algún momento o personas que no te cerraban toda esa información se usa en tu contra de forma totalmente digamos tendenciosa porque el depredador lo que hace es disfrutar a través de la de la nutrición que genera ese daño o ese dolor ¿no? se llama en realidad generar situaciones emocionales de miedo de caos de dolor de sufrimiento de incertidumbre y en base a esa circunstancia el depredador se nutre de una situación caótica que le da de comer ¿dónde le da de comer? bueno se llama ectoplasma ¿no? o sea come del conflicto come de la dificultad come se alimenta de ese quilombo por eso muchas veces los caminos espirituales o mismo tu prototipo o la dimensión en la que te muevas puede ser sumamente interesante para un depredador porque en un ambiente espiritual como hay un colectivo y medita o se junta o hace cosas es interesante como para ir a alimentarse y destruir y generar un montón de daños y dividir entonces el objetivo de todo depredador emocional es dividir separar y generar caos a través de insultos violencia generar situaciones como sospechosas rumores por detrás vincularse por detrás si hay un grupo se vincula por detrás y va hablando por detrás generando cizaña como el gente dice tejiendo una madeja de desconfianza y apagando psicológicamente o espiritualmente la fortaleza espiritual de ese grupo por lo tanto si te ha tocado estar en grupos espirituales donde has observado esto donde has visto como incluso muchos de estos depredadores ingresan a los grupos como con toda la onda como que va a estar todo bien entran a través de una pareja o entran a través de alguien o si no directamente ingresan a un grupo y lo que está pasando ahora que es algo importantísimo entender es que muchas personas están como siendo cambiadas o sea como que ingresan a los grupos como desde un lugar y repentinamente empiezan a funcionar desde otro lugar eso te va a pasar no solamente en los grupos espirituales te va a pasar en los grupos de trabajo en los grupos morales hoy estamos en un tiempo donde el miedo y las sensaciones de incertidumbre está haciendo que las personas sean yo le llamo fagocitadas por esta energía de miedo esta energía de incertidumbre que hace que las personas sean depredadas y básicamente un depredador cuando depreda a otra persona lo que hace es aplastarla emocionalmente aplastarla psicológicamente para que opine y diga lo mismo que él o que ella opina o sea como que se busca generar como como tomar y generar como una especie de red de ese emocional que es caótico destructivo criticón dañino lastimoso generando quilombo entonces bueno eso es lo que está pasando en muchos ambientes donde los trabajadores de luz o las personas que estamos trabajando como semillas estelares se está produciendo se está produciendo como una especie de distintos ambientes yo quisiera también o sea me han hablado de ambientes laborales ambientes institucionales de grupos de colegas o sea como que se producen unas circunstancias sumamente incómodas a veces cuando se supone que lo que tenemos que estar haciendo es estar más unidos entonces sobre estas nuevas maneras de violencia subyugada es una violencia psicológica o violencia espiritual muy solapada porque es todo un círculo de rumores que es la base del depredador todo depredador genera rumores y promueve rumores y alimenta rumores por detrás o sea nunca se lo dice el destinatario nunca se entera de frente o sea nunca se habla de frente de lo que sucede entonces todas las relaciones tóxicas se basan en generar este nuevo sistema de control grupal que es generar una noticia falsa una noticia engañosa una mentira y sobre esa mentira construir un rumor esto es típico de energías depredadoras entonces la energía depredadora es continuar el rumor es no ponerle freno a ese rumor es como promover que unas personas hablen mal de otras gratuitamente sin ningún tipo de ¿no? de límite porque justamente lo que generan es que nadie pone límites es como que ellos están generando o el depredador va generando esa energía y va como usufructuando distintos actores o distintas actrices de esa película para generar un gran rumor colectivo esta nueva no es nueva técnica que es viejísima pero hoy lo que está sucediendo es que está haciendo que muchas personas que tienen mucho poder personal que trabajan en la luz hace mucho tiempo que tienen la energía muy centrada en la energía espiritual y que son trabajadores de hace muchísimo tiempo no son ningunos improvisados estamos hablando de gente que se ha dedicado a esto toda la vida o muchísimos años de su vida o que tiene alta solvencia en lo que son los altos estudios espirituales se vean acalladas o se vean depredadas por personas que no tienen ninguna opinión o sea no tienen como ninguna posibilidad de opinar desde el lado espiritual o desde ese lado desde donde se mueve el otro y sin embargo como que es normal que de un día para el otro se pueda como apagar o denigrar o humillar a alguien en estos niveles entonces las relaciones tóxicas lo que hacen es darte la oportunidad en general de decir ah mira donde está esta frecuencia porque básicamente todo es vibración estamos hablando de conciencia cuántica como me estoy llamando ahora para explicarles que estamos en un mundo cuántico y que todo está vibrando en ciertas frecuencias las relaciones tóxicas suenan en una vibración de bajeza en algún punto si vos te ves involucrada en una relación tóxica sea como víctima o victimario a nivel inconsciente como que también como que te enclavas o te te pones en ese lugar de depredador o depredadora estás vibrando una frecuencia que tiene que ver con violencia y destrucción o necesitas como en ese lugar sacar esa rabia entonces hay mucha gente que hace tiempo que está enojada con otras cosas de su vida con otros quilombos con otros problemas y encuentra en un en una especie como de tercero que puede ser vehículo de esa ira de esa rabia de ese enojo de esa violencia encuentra como como una especie como de destinatario donde depositar la rabia y la bronca y con dos o tres articuladores de opinión se genera el armar el rumor y el sostener una frecuencia energética de rabia y de enojo pero a veces no tiene que ver con el destinatario no tiene que ver con ese con esa víctima que la gente plantea tiene que ver con que la gente esto sostiene esa frecuencia entonces mi trabajo en prevención hoy o lo que yo te quiero yo te quiero hacer este video para hablarte mucho más desde donde se mueve tu energía ¿no? porque si vos estás sosteniendo el veneno de la rabia del enojo de la bronca en algún momento un depredador o una depredadora te puede tomar como vehículo de su rabia de sus enojos y de sus frustraciones en la vida y lo que está pasando es que gente buena trabajadores de la conciencia gente con claridad con valor y gente que tiene está como con las cosas claras ¿sí? y que viene hace tiempo dedicándose a la sanación y a cosas hermosas están generando esto están están como co-creando entonces hoy es un tiempo donde todos los que estamos unidos o lo que estamos creando y trabajando en lo que es la luz y sostener en estos momentos de transición la fuerza de los valores la fuerza espiritual ¿no? de la co-creación de algo mejor de algo más grande más poderoso que estamos uniéndonos a lo que es la energía divina a Dios bueno nos sostiene que el amor entonces no olvidemos la frecuencia del amor porque el objetivo de toda relación tóxica y de todos estos quilombos era el amor era buscar en alguien una respuesta o buscar en alguien una respuesta amorosa que quizá en alguno de estos puntos ¿no? alguien tuvo una expectativa que no se cumplió y se produce un quiebre ¿no? un quiebre y se y se conecta con desamor de repente ¿no? y hay que ver realmente hasta qué punto ¿no? uno no depreda a veces por conectar con el desamor de toda tu vida con todos los tóxicos de tu vida con todos los quilombos de tu vida y hoy hablo concretamente de cada embajador de la paz de cada conector espiritual de cada persona que viene trabajando como trabajador de luz como semilla estelar como semilla de la conciencia cada uno de nosotros entrar a sanar su ira sanar su enojo sanar su rabia sanar el proceso dimensional energético en el que te estés moviendo porque de nada te sirve un montón de sabiduría y un montón de información espiritual si vos tu vibración comienza a vibrar en la oscuridad tu vibración le da de comer o depreda o se engancha con depredación o con depredadores y busca resoluciones depredadoras para conflictos que no tienen por qué pasar por ahí hola Alfonso voy saludando también a María a Caro y bueno y personas que se están uniendo acá al vivo este es un vivo sorpresa era como para dejarles unas palabras sobre por qué estamos en un nuevo tránsito porque estamos también en tiempos donde la fuerza de la oscuridad es muy grande los depredadores la energía depredadora está activa por distintos lados y se puede enganchar incluso tenemos que tener tanto cuidado energético tenemos que cuidar tanto nuestra energía de no ser fagocitados o tomados para ser enviados o para trabajar cuestiones que depredan y lastiman a otras personas inclusive en un nivel desde pensamiento a nivel espiritual y a nivel de ideas entonces cada vez más en este tiempo se nos está midiendo por lo que sería como llamémosle nuestro campo de credibilidad entonces es muy importante que vos te des cuenta que la conciencia es chusma la conciencia la energía saben todo vos no podés ocultarte ante tu propia energía y ante tu propia conexión entonces no permitas que te desconecten a ti no permitas que la energía depredadora te afecte o te desconecte de tu verdadero propósito y si te está tocando en algún punto ser víctima de alguna relación tóxica amorosa de alguna algún tipo o sea vamos después a hablar un poco más porque hay diferentes tipos de tóxicos y más en esta época pero el objetivo de un tóxico es básicamente envenenarte envenenarte la vida envenenarte el alma envenenar tus relaciones y que todo el mundo piense que estás habichado o habichado que hay como que tenés un parásito vos adentro y en realidad todo es un rumor todo es un rumor generado a través de engaños mentiras suposiciones supuestos y enganchar algunos aspectos ¿no? de tu psicología o de tu datos de tu realidad de forma errada para establecer una especie de verdad que es mentira y es engañosa entonces comenzó toda esta saga diciéndote ¿siempre van a hablar de vos? sí los que tengan que hablar de vos en realidad es porque inspiraste a otras personas y algunas personas se sintieron inspiradas con tu vida con tu presencia entonces bienvenidos y en algún punto los inspiraste en algo ahora vamos un poquito más allá en estos tiempos se está como atacando mucho ¿no? a las personas inspiradoras a las personas que han dado como luz en estos procesos y que se han animado a hacer cambios que se han animado a caminar una vida diferente que no se han quedado que si han querido la pareja la han buscado que se han movido para alcanzar sus objetivos que han salido adelante este tipo de personas hoy hay que ponerlas como en el blanco de los acusados entonces las semillas estelares los trabajadores de la luz y las personas que vienen trabajando con una gran misión y con un gran propósito se ven en una línea de tiempo por decirlo así donde quizás estén como crucificados simbólicamente o se los juzga se los coloca en un lugar súper duro las nuevas relaciones tóxicas pasan por el guante blanco o sea yo tiro la piedra pero escondo la mano yo simplemente pensé que era así te van a contestar o sea no hay manera de atar a nadie respecto a los rumores que es la nueva manera ¿no? o sea o la falsa la falsa conexión de mensajes que quedan ahí tirados ¿no? entonces las relaciones tóxicas en sí lo que te propone ¿no? lo que te propone hoy concretamente es que vos conectes con el amor ahí Alfonso me dice ¿cómo haces para que no afecte tu energía si los inconscientes te atacan? las frecuencias energéticas están cambiando por eso yo lo que quería decir es que muchas veces lo que hacen estos depredadores es enganchar tu inconsciente y a la larga van como tomando están tomando a veces muchas personas buenas que empiezan a recorrer y a correr este rumor de alguna víctima o de alguna persona entonces te vas a encontrar con amigos gente buena que engancha engancha su inconsciente ¿qué es lo que enganchan? tus dolores del pasado los dolores no procesados los dolores no laburados en vos por lo tanto lo que cada trabajador de luz tiene que hacer en este tiempo es trabajar su pasado trabajar su inconsciente saber dónde te pueden atacar o enganchar como para que vos de vuelta conectes con la ira del interior el dolor no laburado el dolor ancestral el dolor viejo las sensaciones que tengas o de abandono o de violencia o de abuso que te conecten directamente a que de engancharte con la energía depredadora sea como víctima o sea como vos mismo alguien que está depredando el contexto y que te saque del amor o sea la frecuencia del amor es lo que se está perdiendo toda relación debería ser una relación de amor deberíamos estar en un mundo donde toda relación te brinde una energía de aprendizaje de amor eso sería como el lugar más justo más poderoso y así debería ser nuestra vida en este planeta lo hemos perdido porque se ha entreverado se ha entreverado el objetivo de las relaciones las relaciones no tienen la función de depredarte y de sacar lo peor de vos y envenenarte la vida y de que termines quemada o quemada o en una hoguera como una bruja o un brujo o no sé andás a ver qué en realidad el objetivo de toda relación es volver a recordar el amor entonces no perdamos la fe no perdamos la confianza en que si bien estamos en tiempos difíciles también tu inconsciente tiene la función de sanar el amor entonces vayamos al origen todo esto comienza con que vos estabas buscando el amor yo estaba buscando el amor la chica que me llamó el otro día me estaba buscando el amor mi paciente estaba buscando el amor todos estamos buscando el amor y en esa búsqueda de amor nos vinculamos y vamos contando cosas y vamos compartiendo nuestra experiencia de vida lo que aprendimos lo que nos salió bien lo que nos salió mal ahora que después todo esto se busque como se busque como generar una mentira un engaño una falsedad sobre la vida de las personas y ser practique como un estilo depredador de rumor de violencia psicológica o violencia espiritual para anular al otro es lo que es una idea falsa también porque no te anula nadie ni muerto te van a anular porque en realidad somos eternos somos energías vibracionales en una frecuencia con una experiencia en este planeta pero en realidad no somos apagables aunque nos quieran decir que somos un desastre y te quieran hacer desaparecer del mapa no somos apagables de ningún mapa somos eternos entonces lo que es interesante como a nivel de frecuencia energética es que cada uno de nosotros es una semilla de luz una semilla estelar que viene a recordar el amor entonces no te olvides que el proyecto inicial uno siempre fue vincularte por amor no te olvides que esa relación que tuviste fue para recordar el amor lo segundo si te trae el desamor es porque justamente también vas a descubrir donde está todavía lo que te mantiene anclado lejos de la relación de amor lo tercero nunca dejes de confiar y de entregarte confiar y entregar en el entregate al objetivo central profundo de nuestra existencia espiritual que es la frecuencia del amor si vos inclusive mi consejo como para hablar del punto central y final es que puedas como escribir una carta o mandar un mensaje al depredador agradeciéndole ¿no? o sea toda la falsedad de información que se puede haber generado sobre tu entorno o tu vida si te ha tocado ser víctima o inclusive también pidiendo perdón vos por haber funcionado a veces como un corresponsal de depredadores a través de esta fuerza ¿no? que todo el tiempo se hablan de engaños mentiras y al final uno puede llegar a conversarse de cosas que son tristes ¿no? entonces básicamente las descripciones de cualquier relación tóxica o cualquier relación de dolor es me falló en el amor la persona en algún punto yo esperaba más y no me lo pudo dar y acá es donde yo te digo no será que la persona está contratada en tu vida para que no lo dé vamos a dar un nivel de conciencia superior vamos a subir la frecuencia no será que la persona no te tenía que dar lo que vos esperabas no será que lo que te pasó estaba perfecto esa dicotomía para que vos salgas del camino y vayas más puramente a la esencia del formato de misión espiritual que tenés vos entonces hay muchas de las relaciones que nosotros llamamos tóxicas que nos llevaron directamente a purificar nuestro entramado de propósito de misión en la vida espiritual entonces también me gusta tener la mirada positiva de decirte confía en que muchas veces necesitaste dar un salto cuántico de una forma rápida y la relación tóxica es la manera más automática más poderosa que tenés de salir de la misma dimensión de conciencia es un cambio de frecuencia brutal si por un lado bajás pero después cuando subís subís más alto subís con más poder con más fuerza espiritual con más fuerza moral subís con más claridad con más sabiduría con más autocontrol con más amor con más conexión con tu misión o renovada la misión o sea en una misión mucho más poderosa entonces no olvidemos que a veces tenemos que encontrarnos con el lado de la sombra con el lado de lo no visto con el lado del inconsciente como decís Alfonso del dolor para reconectarnos con la verdadera frecuencia del amor que es el objetivo de todo así que bueno quería hoy también contarte que el crecimiento espiritual está ahí en volver a conectar tu corazón tu timo tu garganta tu piñal todo lo que es tu chakra corona la sabiduría divina tu verdadera memoria de propósito de misión espiritual que es nada más y nada menos que recordar el amor vos para trasladar a los demás o llevarlos de la mano o ayudar a los demás a seguir conectando con el amor puede ser a través de la pareja a través de la familia a través de misiones de destinos de propósitos de grandes trabajos el punto es que hagas recordar a la gente concretamente el amor para que estamos acá y no tiene que ver con la playa corriendo de los vestidos de blanco y nos amamos no el amor de elegir la frecuencia del amor como estilo de vida con una persona y puede ser en tu casa hasta con tu gato poder vivir la frecuencia del amor con otro ser vivo entonces la verdad es que todos nos merecemos ser amados y correspondidos todos vinimos a experimentar la frecuencia del amor que hoy estemos en tiempos donde se le da más importancia al depredador o a la depredación o al desamor o a lo tóxico a lo enfermo a lo patológico y no se observa la verdadera esencia sana saludable maravillosa de nuestro ser esencial humano que es justamente el amor puro en total entrega y en una frecuencia de construcción y expansión donde sos una persona que inspira a los demás y que ayudas a los demás a ser mejores ellos mismos o sea y ellas mismas y de eso se trata nada más y nada menos que estar vivos recordar lo que dijo Jesús lo que dijeron todos los maestros ascendidos y los no ascendidos los maestros de la vida que nos han venido a abrazar a decirnos vos sos valioso amate a vos mismo para poder amar a los demás recordá el amor en cada una de tus células en cada uno de tus cuerpos físico emocional espiritual psíquico recordá el amor y desde ahí transmitíselo a los demás no busques en los demás primero algo que no tenés adentro como que lo tenemos que resonar nosotros completar nosotros adentro por eso siempre les recomiendo estudiar sabiduría construir un yo espiritual poderoso fuerte conectar con el propósito con la misión y eso te va a llevar directamente de la mano a casa al amor eterno al amor trascendental y a la verdadera eternidad que te habita que es el amor supremo y desde ahí nada de lo que puedan decir o comentar o estas depredaciones y estas cosas son como argumentos de energía falsa engañosa que bueno como bien nos dijeron no hay que darle energía hay que esperar esas cosas después el propio tiempo las resuelve porque también hay algo que es cierto y es que tenés que elegir tus pequeñas batallas o sea no hay cosas en las que vale la pena no ingresar porque te van a envenenar el alma y la vida entonces ponerte a defender los lugares depredadores si es de donde la gente depreda y por qué y para qué es algo que te quita muchísima energía y te baja esa frecuencia de amor de la que te estoy conectando entonces hoy es tiempo de cuidar mucho no solamente la llegada de los símbolos de luz que están en la frecuencia que nos estamos moviendo planetaria llegando 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 y nos están transformando nuestro ADN activando nuestras dos hebras de ADN a full sino que también en este campo lumínico es como que uno necesita más que nunca saber que todo lo que nos está sucediendo a nivel físico espiritual personal tiene que ver con una reconexión con el amor con aumentar nuestra frecuencia energética que estamos siendo atacados con implantes de eso hablaremos más con parásitos energéticos con depredadores con situaciones de vida sin la menor duda por eso tenemos que estar más unidos que nunca y tener nuestros agradecimientos a la energía amorosa que siempre está ahí para abrazarnos bueno les mando un abrazo un abrazo de luz un abrazo de amor la mejor onda la mejor fuerza vamos a sostenernos en la red en la red espiritual en la red de conciencia a darles un gran abrazo y bueno si no te integraste todavía a mi canal de Telegram anda que mando por ahí meditaciones películas información y podemos hablar más cerquita les mando un abrazo y muchas muchas gracias gracias